En el capítulo anterior nos recogieron en las grutas y nos llevaron hasta Trelleu Así que quédense porque el vago estaba tomando mate y esto es Viajando por Sudamérica parte 23 Cuidado con los argentinos porque quizás no querrás salir de este hermoso país ¿Qué onda mi gente? Acá estamos en Trelleu Chubut Así que nada, encontramos a unos compañeros en el camino de viaje Y bueno, hola Gracias para ser un por traerlos hasta por acá Hermano, gracias a vos Y bueno gente, les comento algo que desde aquí para abajo ya comienzas a ventear bastante Arriba como ustedes pudieron observar el día de ayer estaba venteando un poco Pero acá ya el viento es notable Y me dice el parcero, los parceros del auto Que de aquí para abajo, o sea no de aquí Muy amables eh Muy buenas personas parce, re bacano La gente argentina como siempre digo, son una chimba O sea chimba es bueno para que no se confunda De Comodoro hacia abajo ya comienza a entierro mucho Son vientos bastante, bastante fuertes Y nos dicen que de aquí para abajo ya toca abrigarnos bien Ir bien preparaditos porque el río ya es también muy muy pero muy fuerte Vamos a entrar a la cafetería y vamos a subir las historias a Instagram Así que síganos en Instagram, aquí dejamos los links en las redes sociales Todo bien, también tengo a TikTok para que me sigan Recuerden que también me pueden donar en Paypal Aquí les dejo el link en la descripción Para que este chico pueda algún día volver a Colombia Volver a ir a su familia Y también a él Todo bien bro Les digo que ahorita encontramos a una familia de viajeros Que viajan en una van, es súper bonito Y nos invitaron a ver ballenas A Puerto Madrid Vamos a ir allá Es una oportunidad única Un avisamiento de ballenas en esta época Es la única época en la que salen No nos vamos a perder esta oportunidad Así que estén muy muy pero muy pendientes de este video Y véanlo hasta el final Porque lo que ustedes podrán ver allá atrás Es lo que vamos a ver de frente Wow, qué emoción Arte por el mundo Familia viajera Aquí estamos en la van Bueno, les voy a hablar por aquí Porque hacía mucho viento Y es mejor que lo sepan bien clarito Les comento que estamos en una zona muy importante Donde había un museo de el argentinosaurio El dinosaurio más grande del mundo El más pesado que alguna vez piso la tierra El argentinosaurio fue un saurópodo Que son los dinosaurios que se caracterizan por tener el cuello largo Que habitaba en lo que hoy es Argentina Hace 112 a 95 millones de años Hasta ahora ha sido el dinosaurio más pesado que haya existido Capaz de alcanzar un peso aproximado de 92 toneladas Y posiblemente hasta las 100 Lo que equivale a 30 elefantes africanos Como todo saurópodo Poseía un cuello y colas largos Como les decía Y también en esta parte Más específicamente A unos 250 kilómetros de Treleo En una zona que se llama La Flecha Encontraron a lo que hoy es El dinosaurio más grande Que alguna vez haya existido en la tierra Que les cuento la historia Un agricultor local Se tropezó primero con los restos En el desierto cerca de La Flecha Una localidad argentina Ubicada a unos 200 kilómetros Al oeste de Treleo En la Patagonia Este dinosaurio que encontraron acá Cerca de Treleo Pesaba 77 toneladas Se cree que era tan pesado Como 14 elefantes africanos Además Es 7 toneladas Más pesado Que el anterior poseedor Del récord De este mismo El dinosaurio más grande del mundo Fue descubierto acá en Argentina Ustedes pueden observar Es completamente real Nada fake Uno de los grandes mitos De la costa de la Patagonia Es que en su zona costera Es fría y ventosa Si bien la temperatura invernal Puede rondar las temperaturas Hasta de 2 grados centígrados En verano Suele ser 27 Y hasta 30 grados centígrados Este clima Es ideal para disfrutar De las playas Que lugar tan hermoso En el que estamos ahora mismo Esto se llama Puerto Madrid Y vamos a mirar A ver si podemos observar ballenas Es una playa muy bonita Y el viento que pasa Es tan fuerte Que se forman O sea se puede ver Como las ondas de viento Lo que ustedes pueden observar Allá atrás Eso allá atrás Wow Que hermoso eh Muy hermoso lugar 100% recomendado Para que vengan Donde ustedes se maravillarán Y por supuesto Tendrán Todo este Océano Atlántico Sur De Argentina Para ustedes Y su familia Por allí Estaba la ballena Por allí Pero lastimadamente Está muy lejos Así que no la podemos captar La policía Cabe y coge al vago Ahí robando energía Vago no robes energía No hay temprano Ay van a volver Y no van a meter Ay se tiró Y bueno gente Les comento Que ya amaneció Por supuesto Tomamos unas fotografías Muy bonitas Para que las miren Unas fotografías Muy hermosas Vayan a mi Instagram Y las van a poder mirar También ayer hicimos Unas fotos ahí Con un atardecer Increíble Con la arena Parecía como Las fotos Literal De San Calder O sea no sé Cómo pasó eso Pero fue increíble Y hoy Voy a ponerme al tanto A editar Vamos a quedarnos Unos dos a tres días Acá en esta ciudad La cual es muy bella Y gracias por apoyarme Recuerden dejar su like Por favor Eso me ayuda mucho Y me motiva Para poder seguir Gracias Vamos a ir a ver ballenas Vamos Vamos Quiero que observen Nuestros nuevos patrocinadores Oficiales Conseguimos tres Estos nos van a apoyar Esto emocionalmente Porque pues no tienen fondos Para patrocinar Algo tan bacano Y tan épico Como llegar a Ushuaia Desde Colombia Y desde México A dedo totalmente Pues nada Aquí tenemos a Monster A Vago por el Mundo Y a Arte por el Mundo También A Vago por el Mundo A Vago Meza Estamos acá En un lugar muy Muy pero muy recomendado Un lugar muy turístico Donde vienen A avistar ballenas Es un lugar muy hermoso Ya les muestro Porque yo solo hablo Y no les muestro nada Bueno esto ya lo dijo Vago Pero Aquí están todos los lugares Cuando ustedes van a poder ver Nosotros estábamos en la playa El Doradillo Para que le digan a David Que por favor explique mejor Vamos a ir A ver ballenas allá ¿Qué hubo Vago? Deje la vagancia hermano Y póngase a estudiar Por allá Así en las ballenas Así que vamos a documentar Eso Y el vago Me va a dar unas tomas En el dron Qué lugar tan bonito Miren No hay arena Sino piedras Solo hay piedras Qué locura Si hay un lugar En donde podemos conectar Bien cerquita con las ballenas Ese es Puerto Madryn En la provincia de Chubut Es considerado Uno de los mejores lugares Del mundo Para el avisaje De la especie franco austral Que entre mayo y diciembre De cada año Llega a sus aguas Para reproducirse La ballena franca austral Es un cetáceo Que habita los mares Del hemisferio sur Donde pasa gran parte del año Luego Migra hacia aguas Más templadas Al norte Como por ejemplo Puerto Madryn Para la reproducción En la actualidad La ballena franca Se encuentra en extinción Y en Argentina Están protegidas por la ley Y fueron declaradas Patrimonio natural Ahí ya terminamos de comer Estaba muy deliciosa la comida Gracias Pero por favor Eso Un placer Si quieren ver Que era de comida Pues vayan al canal De vago Que les dejó la comida Yo solo me la comí Y ya Estaba muy rica Que hermoso Que hermoso Nunca saturó Los colores De los videos Siempre saco El plano Que saca La imagen Y la cámara Del iPhone Esto es lo que Ustedes pueden observar Aquí atrás Que bonito En serio Parse Que chimba Como se ve la luna Miren Observen Esta cámara Adelantera Del celular Y observen Hacia allá O sea Esa que ven Ahí es la linterna Pero observen Esa que ven Allá atrás Parse Es la pinche luna Y el mar El océano Esto No sé Si Si que Si pueda Que nos alcance La marea Está subiendo bastante No sé si esta noche Nadaremos con ballenas Pero bueno Que locura Como se ve Parse Mire Ahí está el reflejo En el agua Las olas Mini olas Y allá está la luna Que bonito Si ustedes pudieron Captar lo que Les mostré En el celular Ahora imagínense Lo que puede Captar este bicho Es la Sony A6000 Ahí les dejo las fotos Para que vayan Y chequen El Instagram De Vago Metza Ahí el vago Y aquí el Parcero Lo vago Le alumbra El otro vago Le alumbra Toda la cara Estos paisajes Me hacen recordar De una película Muy buena Y si ustedes Saben cuál es Por favor Déjenla En los comentarios ¿De dónde Vagas? ¿Qué estás haciendo aquí? Canis lupus Volpus Volpus Miren el Esa roja No creo que Esa es inglés O latino No ¿Pensáis que el Vago sea rudo? Y bueno gente Agradeced sinceramente A nuestro amigo Joaquín Porque nos ha donado Estos guantes Acá en la tienda De Puerto Madrid Nos gastamos con el Vago Hola Para los que no saben Que estamos haciendo Estamos buscando Pues el patrocinio De alguna marca De alguna tienda Ya estamos mirando Dos opciones Si nos van Pues vamos a mirar A ver si Esta noche A las 7 de la noche Venimos a hablar Con dos tiendas A ver la posibilidad De que nos ayuden Tal vez con alguna chamarra Con algunas botas Ya conseguimos estos guantes Están muy plenos Se me quito el frío Si sirven Entonces muchísimas gracias Señor Joaquín Y bueno Pues realmente Acá está mi parcero Con el mate Él se compró Su matecito Ahí con su termo Le gusta Le está comenzando A gustar el mate Yo ya lo he probado Sabe muy delicioso Pero bueno Él es el que compró Eso Vamos a ir probando El mate Aquí para abajo Sirve para el frío Y también para calmar el hambre Decirles que Muy muy agradecido Con las personas De este lugar Vamos a pasar Una noche Calentitos Y también decirles Que hay posibilidad De que nos patrocine Una marca de acá De esta ciudad ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Puerto Madrid amigos Bienvenidos La marca La marca La marca se llama Galilea Galilea Puede que nos patrocine En algunas cositas Ya nos dieron unos guantes Acá a nuestro amigo Pero Galilea Puede que La señora Vilma Nos dijo que mañana a las 6 Puede Con la señora Vilma Puede que mañana a las 6 Nos dé la buena noticia Y nos patrocine en algo Bueno Acá estamos comiendo Unos deliciosos espaguetis Unas deliciosas pastas Las cuales preparó Mi amigo Metza El vago Metzita Y pues ahí el vago Está comiendo Las pastas Con una cerveza Este man es alcohólico Alcohólico No mentiras Pero no sé Dijo Dijo Cuando estábamos en el súper Dijo De todo De todo Pero lo más esencial Es la cerveza Si no ajustaba Para la comida Prefería Darla Y llevar cerveza Así que cerveza Eso fue lo primero Que compró Dijo Si 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 me voy sin cerveza Me voy sin nada Lo bueno es que vamos a comer Durante estos días súper bien Yo creo que alrededor de hoy Y mañana vamos a comer netamente bien Así que si ustedes tienen comidita Ya calientita en su casa Aprovechenla Porque uno no sabe Cuando tienen que comer O cuando no tienen que comer Hemos aguantado un poquito Hemos aguantado un poquito De hambre estos días Pero la hemos sabido manejar Y acá estamos Con los espagueticos Bueno Yo le digo espaguetis Pero son pastas Pasta Provecho Y bueno Agradecer a la señora Vilma Por este Es nuestro primer patrocinio Oficial De Galilea Para que ustedes vengan Acá en Puerto Madrid Y por supuesto Compren en esta hermosa tienda Miren Es nuestro primer patrocinio Increíblemente Lo hemos logrado Gente Y bueno Va a estar saliendo De ahora en adelante Esta hermosa marca De pesca Esto es pesca y aventura Acá en Puerto Madrid Estamos muy felices Con el vago En serio Gracias señora Vilma Por un semejante Pues regalo Es un importante patrocinio Es para nosotros Es un orgullo Pues contar con esta marca ¿Vale? Y pues como ustedes Podrán observar En la parte de arriba Para que el vago Por favor No esté en la barra Para que ustedes Vengan acá A esta hermosa tienda Le van a poder encontrar Campings Van a poder encontrar Chaquetas De muy buena calidad Para el frío Y también pues Mucho equipo Que necesitamos Para nuestras aventuras Sin más que decir Parce Suscríbanse Y por supuesto Vengan a Galilea Bueno gente Y les comento Que pues gracias a Dios Acá las señoritas pararon Y nos vamos a ir Hasta Trelew Un ride pues bastante lejitos Gracias muchachas Y nada Parce Todo bien Agradecer a la señora Vilma Recuerden Galilea Acá en Madrid Para que vengan y compren Hola ¿Cómo te llamas? Luz Luz Un gusto Buenísimo Sin gustas En serio Igualmente Gracias ¿Cómo te llamas? David David Y bueno Agradecer a todas las personitas Que se han quedado Hasta el final del video Mil abrazos Y mil gracias Y también En especial A John Silva Por siempre estar pendiente En los comentarios Por siempre mandar mensajitos De apoyo Gracias Parcero Paisano Colombiano Y también Para Alejo Y Daniela Desde Buenos Aires Muchos saludos Parceros Y gracias Por todo el apoyo Hasta la próxima Que Dios los bendiga Y recuerden Que si quieren ser saludados Lo único que tienen que hacer Es ver el video De principio a fin Chao 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 Chao